Estamos festejando el, mirá, lo estoy practicando, el 52º Festival de la Infancia en Necochea. Es un festival histórico, donde siempre vienen gente de teatro infantil de distintas partes del país a compartir lo que hacen en los escenarios. Y bueno, nosotros estamos acá contentos de participar. Y desde Pacapaca dar una mano con el Ministerio de Educación, en conjunto con el municipio de acá de Necochea, para que, bueno, se realice, ¿no? Estamos, bueno, en este lugar que está increíble, lleno de niños, de colores. Esto es una fiesta, está buenísimo. Son una serie de actividades que tiene el Ministerio en toda la costa. Y aquí es un festival muy tradicional de 52 años, que el Ministerio viene a sumarse, a tratar de potenciarlo. Traemos espectáculos de muchos lugares del país, traemos a la televisión educativa Pacapaca. Así que estamos muy contentos de estar acá con el pueblo de Necochea y aportando a la educación de los pibes que están, los de Necochea y los que están haciendo turismo acá. Pacapaca significa una pelea, una lucha que hay por democratizar los medios, por entender que los medios tienen que representar a los pibes argentinos, a sus sentimientos, sus valores, sus tradiciones. Y estamos, entonces, es un canal que habla en castellano argentino con los regionalismos que tiene Argentina, no en un castellano neutro, que los pibes se sientan reflejados. Y nosotros estamos militando ese trabajo, ¿no? Ese canal que llega a todos lados, luchando para que Pacapaca esté en todos lados. Mira, me parece que lo más lindo que tiene Pacapaca es que es un canal y todos sus contenidos son para disfrutar en familia, tanto lo que se hace dentro de los contenidos, dentro de lo que es la televisión misma, y también lo que sale por fuera de la televisión, que son todos estos eventos que estamos haciendo, y los Pacapaca para todos, y los eventos que hacemos cuando vamos a los distintos lugares del país, y las obras de teatro que estamos llevando también a los distintos lugares del país, y está buenísimo, lo disfrutamos muchísimo.